Y para seguir esta seguidilla de entrega, y me gustaría que nos explique bien de qué se trata la propiedad, el premio se lo vamos a dar a la presidenta de la Fundación, de Dante Maldieri, que ahora sí, que ya es, la señora Dante Maldieri, por su desempeño en política social. Miriam, este premio es para vos. Ya me paramos, solamente para vos. Miriam es una genia, una genia, yo la conozco hace muchos años, es una genia. Miriam, ¿me querés contarnos qué es la enfermedad? Ayer me tocó. Así brevemente, brevemente, porque tal vez mucha gente no sepa qué es esto, y tal vez 30 y 30 nadie no sepa. Bueno, es difícil, a ver, porque yo me quedo con la patita, la enfermedad es una enfermedad que cualquiera de nosotros la puede estar contrayendo en este momento, la puede tener y ni siquiera saber. Muchas veces se piensa que puede ser de origen genético, pero muchas veces está causado por un estrés postraumático. No con eso queremos decir que toda la Argentina vive con estrés postraumático y sufre de enfermedad. Pero sí, quienes tenemos una determinada predisposición a esta enfermedad, mucho que una separación, una mudanza, un robo, una violación, un despido laboral, una cirugía, puede desencadenar esta enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por el perro músculo esquelético en todo el cuerpo, rigidez matinal, dores de cabeza, ansiedad, depresión, angustia, angustia de no saber, también el médico es médico y no saber qué es lo que tengo. Porque a quién no le duele la cabeza, a quién no le duele las rodillas, a quién no puede subir a un colectivo. Y muchas veces también padecer insomnio, que es algo muy característico de esta enfermedad. También los trastornos ansiosos-depresivos. Entonces es muy difícil diagnosticarla porque no sale en los estudios médicos. No se refleja en ningún estudio de laboratorio y tampoco se refleja en ningún estudio de alta complejidad. Por lo cual necesitamos médicos especialistas y hay muy pocos realmente, por lo cual luchamos para que se capaciten más a los médicos. Y es una enfermedad que provoca determinada discapacidad. Entonces también lo que pedimos, como ya se otorga los certificados de discapacidad desde el año 2007 por esta enfermedad, es que las juntas evaluadoras sean capaces. Entonces que se estudien, que se capaciten a los médicos, que en la parte laboral se la considere, que también en la parte previsional se la considere. Porque muchas veces las personas, como yo, tampoco nos podemos bajar de la cama para ir a trabajar y tampoco podemos hacer una jornada demasiado larga porque nos cansamos demasiado. Y no nos permite hacer la vida normal. Tenemos que aprender a vivir con ella. Por eso, de cualquier signo de esto del que yo les cuento, consulten, consulten con un médico remontólogo. Porque cualquiera nos puede estar padeciendo y no sabemos. Así que, bueno, nada más que hacemos docencia en eso, tenemos una fundación con muchos profesionales de distintas áreas porque se aborda desde un diagnóstico y un tratamiento multidisciplinario. Así que se aborda desde lo reumatológico, desde lo psicológico y lo fisiático. ¿Y puede venir cualquiera de la fundación? Cualquiera puede. Pero bueno, todavía existe, todavía hay una cárcel argentina. Sí, cualquiera puede venir a la fundación. También lo puede encontrar en todas las redes sociales. En Twitter, en Instagram, en Facebook, Fundación Argentina de Biblioteca de Mañana y en YouTube. Hay más de 100 videos de todos los profesionales que trabajan por nosotros y que realmente hacen un gran esfuerzo para que estos se conozcan. Y quiero compartir el premio con todos ellos, con los que pasaron, estuvieron por ahí poco tiempo, por cuestiones laborales y con los actuales que también están ahora con nosotros trabajando. Así que también es el premio que he recibido antes. Muchas gracias. Muchas gracias.